K.O.T.J. Murilex Amor, aún no se ha entendido Me estoy volviendo loco Por besar tus labios, por estar contigo Y yo sin ti, no sé vivir Me encantas de principio a fin Me acostumbré a quererte desde que te conocí Quiero mirarte de besos, recorrer tu cuerpo Mirarte a los ojos, respirar tu aliento Tienes solo para ti mi corazón completo Estando a tu lado, rápido se va el tiempo Estás en mi mente, a cada momento Eres tú la dueña de mis sentimientos Y si, es que era Blanca Vija No te deseo más, porque te hayas marchado A lo mejor de plano yo no era el indicador Se fue la posibilidad de estar siempre a tu lado Y no pierdas el tiempo tratando de olvidarme Porque lo que vivimos no se olvida en una tarde Y la tarde será para recuperarme Y van a platicar de mí Y van a preguntar también ¿Qué fue lo que pasó? Y se me abran tan felices Y se mojarán tus ojos, tus ojitos hermosos Te van a platicar de mí Las noches es el sillón aquel Que guarda los secretos que solo tú y yo sabemos Que se mojarán tus ojos, tus ojitos hermosos Y aunque quieras volver, ya no vas a poder Yo ya te perdí la fe Yo ya te perdí la fe Y el DJ MÚX Música Oye te quiero decir, algo que no puedo ocultar Y es que por más que me niego, hoy lo tengo que aceptar Y es que tu amor, ya no es el mismo Aquí gana el dolor, la ira y tu egoísmo Y es que no sé, que fue lo que fallé Por eso en esta ocasión tan solo te diré Que te vaya bien, y que seas feliz Que encuentres el amor, que yo no te di Te deseo lo mejor, no te guardo rencor Fui mucho tiempo feliz, no lo niego mi amor Que te vaya bien, no te preocupes por mí Que yo estaré bien, yo puedo estar sin ti Una vez creí que sería nuestro amor Para siempre, que ya lo ves, que me equivoqué Solo yo sentí, el amor y la pasión En tu mente, en tu corazón, nunca estuve yo Fui un idiota y nunca me di cuenta Que jamás sentiste algo especial por mí Nueva vez, en tu corazón, nunca me di cuenta Nueva vez, en tu corazón, nunca me di cuenta Que las negras intenciones Que tenías, nunca pude percibir Fui un idiota al haberte creído Cómo fue que nunca comprendí Que todo tu amor era fingido Fui un idiota por amarte así El DJ Mix Que bonito es llegar a casa Y ver esas caritas tan bonitas que extrañé Muñecas y juguetes tirados por la piel Son momentos que no quisiera perder Me fascinan sus dulces sonrisas Al mirarme en sus ojos siento enloquecer Me pongo yo a pensar que algo tuve que hacer bien Simplemente pa' poderlas merecer Sé que no soy perfecto Que tengo mil defectos Pero juro que nunca les fallaré Inocente sus miradas De princesas Tan hermosas, tan perfectas Que derriten mis enojos Al mirarme en esos ojos Siempre pierdo la cordura y la razón Y mi vida sin pensarlo Yo daría a ti el necesario Porque nadie en el mundo va a quererlas Como las amo yo Se me escapa de las manos tu amor Presiento el adiós Y temo lo que pasará Es tan fría tu presencia mi amor Se perdió el calor Te estoy empezando a extrañar Se me va la vida En pensar Y las noches En soñar Esto es un mal sueño Y quiero despertar Se me escapa la ternura de ti Tú no eres así No sé cómo puedes cambiar Me derrumbas el castillo de amor Y un golpe mortal Tan fácil Sin titubear Yo que te amo Yo que te amo, amor Yo que te amo Yo que te amo Cállate Cállate No digas que me amaste Cállate Dirán que lo soñaste Y mira Mejor no digas nada Si ya todo quedó en el pasado Si ya te olvidé Cállate 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 Mejor no digas nada Dime Qué ganas con llorar Cállate Ya sé que estás sufriendo Cállate 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 Hoy que ya te olvidé Cállate 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 Es que eres más que mi alegría, eres mi sueño y es mi voz Una dulce melodía que sale del corazón Y es que tú lo tienes todo para hacerme tan feliz Tu mirada, tu sonrisa, hasta tu forma de vestir Teniéndote a mi lado Ay, ¿qué más puedo pedir? ¡Qué botella en tu ex! Así nada más, como un pedazo de cristal rompes mis sentimientos Y luego te vas, te burlas de mí Me haces sufrir, ¿de dónde sacas tanta frialdad? Así como si nada, me dices que ahora te marchas, me dejas un gran vacío Y solo me das la espalda, no me piqué que habías cambiado tanto Yo estaba seguro que me amabas Me dejaste entrar en tu cuerpo y en tu mente Y ahora me sacaste así nomás tan de repente ¿Qué quieres que haga? Me partiste el alma, me partiste el alma Me quebraste todo el corazón Me dejaste entrar en tu vida y en tu cama Y hoy solo me corres como si no fuera nada Piensas que no duele, no soy como tú Yo no tengo un corazón de piedra, ni tengo alma de robot La soledad me está matando Pero no sé cómo evitarlo Me está doliendo, triste me siento Por tu partida La consecuencia de tus actos Lo sé muy bien Me lo merezco Tu bello culpa Pues yo te induje A lo prohibido Pero entiéndelo bien Te extraño mucho Pero entiéndelo bien Mucho te quiero Y no puedo comprender Que no volverás Y es el dilema Hoy te pide una canción Pa' decirte que yo Estoy muy emocionado Al tenerte mi amor Hoy que por fin nuestras vidas Estarán unidas Yo quiero que sepas Lo que te amo yo A lo mejor no te esperas Lo que te diré Pero si quiero y prefiero Hacerte entender Que yo sin ti ya no vivo Y que solo contigo Yo quiero quedarme Hasta envejecer Y es que mi amor por ti Aún crece más con el paso del tiempo Te has adeñado Te has adeñado de mis sentimientos El pueblo nos ha de esperar Y es el acceso restringido Chiquitita He llenado tu tiempo vacío De aventuras más Y mi mente se llena de tristeza Por no verte más Y haciendo el amor te he nombrado Sin quererlo yo Porque en todas busco lo salvaje De tu sexo amor Hasta en sueños he creído Tenerte Devorándome He mojado mis sábanas blancas Llorándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Ven, que dibujen tu cuerpo En cada rincón Sin que sobre un pedazo de piel Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castigame con tus deseos más En mi pecho guarde para ti Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me sale a tu cuerpo Desesperan mis ganas por ti Y seguimos con todo Puro Power Boy A mí me gusta bailar A mí me gusta ella y no pido más Esta noche el plan está Ir para el baquero Vamos a bailar Sal con vestido Y Eres una diosa Tú perfecta estás Bailando esta ronda Por toda la pista Somos la pareja Que a todos te envidia Me gusta abrazarte Y darte mil vueltas Con esos tacones Vida Todo me da vuelta Cuando voy al espejo Bailando contigo Se acelera el pulso Nena, quiero estar contigo Por siempre bailando Juntos como hoy Tenerte en mis brazos Es lo que más amo yo Y esto es el conjunto Esplendor norteño Si lo que hemos pasado Lo has dejado olvidado Vivirás el presente Tal vez en otro ambiente No te puedo forzar Intentar nuevamente Algo que no se quiere Mejor hablarlo de frente Para qué Intentarlo nuevamente Si tal vez Yo en tu vida Estoy ausente Para qué Darle vueltas A este asunto Mejor llegar Al final Y marcar el punto Para qué Intentarlo nuevamente Si me voy No tendrás Ningún pendiente Si te vas Pues que tengas Buena suerte Esta historia Se acabó No quiero Volver a verte Y para qué Seguirle dando Vuelta Chiquitita Si ya me Cambiaste Y sigue Brillando Tocares Perdón a todas mis Palabras tontas Me olvidé de tantas cosas Que te hacían tan feliz Me olvidé de los detalles Las promesas Y las rosas Aquellas tan hermosas Que nunca te di Tras de amarme Eternamente Quisiera ser valiente Pero no puedo fingir Hoy se mueren Nuestros sueños Las promesas Que dijimos Y que ya no cumplimos Solo queda decir Llévate todas las cosas Y no olvides más Esa última rosa La primer mirada Que se pierda Nuestra historia Cuando tú Me des la espalda Y puedes marcharte Tranquila Que yo estaré bien Mi vida no termina Aunque lloraré Me quedará melancolía Para aprender Para aprender Y estoy acostumbrado A las derrotas Y claro que sé perder No te preocupes por mí No te preocupes por mí Yo sigo de pie Extracción De poco a poquito Todo tu cuerpo Y más allá De lo que es tu olvido Te haré el amor Hasta quedar rendido No importa que Mi cuerpo Quede frío Si todo mi amor Se quedará en tu nido Llévame contigo Y no te arrepientas Y no te arrepientas Que te haré el amor Hasta quedarnos Ya sin fuerza Y no te arrepientas Y ahí te va Chiquitita Pa' que te acuerdes Y hasta vas a regresar Llévame contigo Llévame contigo Aunque sea una noche Verás que de mí Nunca tendrás Nego y reproche Llévame contigo Tan solo un momento Y besaré Y besaré poco a poquito Todo tu cuerpo Y más allá De lo que es prohibido Te haré el amor Hasta quedar rendido No importa que Mi cuerpo Quede frío Si todo mi amor Se quedará en tu nido Llévame contigo Y no te arrepientas Te haré el amor Hasta quedarnos Ya sin fuerza Y no te arrepientas Te haré el amor Hasta quedarnos Ya sin fuerza